de la forma más sana posible, cómo compartir además muchísimo más tiempo en familia, con distintas generaciones, con distintos miedos, con distintas incertidumbres y con distintos trabajos también, porque muchos están trabajando, pero también de repente hay niños o adolescentes que necesitan también estudiar desde sus casas. Vamos a ver cuáles son los consejos con Majela Pardo, Master Coach. Buenos días, Majela, gracias por recibirnos. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias a ustedes. Bien, muy bien, Majela. Bueno, ¿cuáles son los principales consejos que tenemos que tener en cuenta? Es la clave, pero antes que nada es cómo hablarles muchas veces, porque a veces decimos los adultos estamos más preocupados porque sabemos lo que implica este virus, porque sabemos también todos estos coletazos de los que estamos hablando económicamente, y cómo explicárselo a los niños y a los adolescentes de la casa. Bien, en este caso y en esta situación, la casa empieza a ser como un equipo, y en los equipos normalmente se funciona bien cuando hay líderes que están tranquilos, seguros, ordenados y que dan lineamientos claros, y eso lo contagian a quienes lideran. Y entonces en la casa, aquel mayor, que capaz que es la mamá, el papá o ambos, la idea es que permanezcan en un estado en el que le puedan hablar así a sus chicos, y dependiendo de cómo son sus chicos, porque cada edad requiere algo diferente, y lo más importante quizás es preguntarles qué están necesitando hoy de nosotros, cómo los podemos ayudar mejor, sobre todo cuando ya tienen más de 6 años, 7 años, y les proponerles lo que pueden hacer escuchando qué ellos quieren también. Claro, darles a ellos la oportunidad de expresarse y tener en cuenta qué es lo que están viviendo, cómo lo están sintiendo y qué es lo que quieren. A mí me parece que acá hay una oportunidad muy grande también de conocernos, reconocernos, de acercarnos mucho a las personas con las que vivimos y convivimos, de saber quiénes son nuestros hijos, de conversar con ellos, todo eso aparece también en medio de esto, que lo vemos mucho desde su lado negativo, que por supuesto que lo tiene, y que incluso nosotros no lo estamos sufriendo del todo, porque no estamos encerrados, entonces no tenemos esa vivencia que hoy muchos uruguayos que nos están viviendo están atravesando, pero que también representa una oportunidad. Claro que sí, cada quiebre o crisis es una oportunidad, solo que para tomarla como oportunidad, primero tengo que revisar la oportunidad de qué, y luego qué necesito yo para atenderla. Como padre, y si estoy saturado y estresado, no voy a poder ni siquiera verlo como positiva oportunidad. Por eso un momento de reflexión en relación a cómo quiero conversar y quién quiero ser con mis hijos es súper importante. En este momento sentirme como el líder, la cabeza, el responsable, el que está dirigiendo la emocionalidad de toda la casa, y tomar esa responsabilidad con conciencia. Hay muchos mensajes de liderazgo, de entrenamiento emocional, que tienen que ver primero por eso, por mirarme quién quiero ser yo en esta situación. Magela, se ha hablado mucho de la importancia de mantener rutinas, tanto para los niños, como incluso para las mascotas, para todos los integrantes de la familia, y como decía Juan Miguel, es una oportunidad de compartir otras cosas, pero qué pasa con ese espacio individual que de repente se nos ve eliminado con la situación de convivencia permanente, cómo se pueden encontrar maneras dentro de la familia para también respetar esa individualidad. ¿Es importante tener momentos de de repente silencio entre los integrantes, cada uno en lo suyo? Claro que sí, es súper importante esto, porque el orden, la rutina, trae una especie de control aún en medio de la incertidumbre. El tema es cómo generar ese orden. El orden externo requiere también que yo esté ordenado internamente y una negociación, no imponerlo. Ahora, más que más en estos equipos que son familia, se requiere negociar, conversar, conversar primero con uno mismo, conversar luego con los demás. ¿Cómo hago para tener yo mi orden interno y mi espacio? Conversarlo entre todos, porque cada familia es un universo, no hay una receta. No podemos decir, hace esto con tus chicos, jugá, bailá, conversá. ¿Cómo querés conversar y cuánto vas a conversar y qué va a funcionar en tu casa? Depende cuánto conozcas a tus hijos. Y si esto no está conversado antes, quizás necesite empezar a conversarse, porque no hay una receta única para cada familia. Lo importante es que cada familia lo vaya descubriendo. Claro. Magela, muchos también nos preguntamos el tiempo de pantalla, ¿no? Que nos cuesta habitualmente, que es algo que los niños ahora piden muchísimo más. ¿Cómo manejarlo en esta situación? Mira, los hijos nos pueden estar desafiando mucho a muchos padres a ponerles límites en este momento. El tema límites va a ser un tema crítico. Y para poner límites a veces los padres necesitan seguridad, decisión, tranquilidad, confianza, muchas cosas. Y para sobre todo poner límites de buena forma. Un límite que es una frontera saludable que nos cuida a todos. No poner un límite gritando en una descompensación emocional o culpando al chico sin comprender que también tiene un estrés interno. Así que el tema de puesta de límites, ya sea para el orden, para las pantallas, para los trabajos, para todo eso que se requiere en este momento, tiene que pasar por encontrar una excelente forma de ponerlos. O sea, si yo me pusiera en el lugar de mis hijos, ¿cuál sería la mejor manera de ponerles un límite a ellos? Sabiendo cómo son. Claro. Ahí hay dos realidades distintas, que es la de aquel que está en su casa cumpliendo una cuarentena y no haciendo otra cosa que atender la casa a sus hijos y la familia, y aquel que está trabajando. Y a veces ahí también el tema de los límites se vuelve mucho más sencillo. Eso que vos decís, encontrar la manera adecuada, con tiempo, de hacerle entender por qué no puede hacer tal o cual otra cosa, que cuando te estás saltando arriba y vos estás teniendo una teleconferencia. Sí, por eso hoy es importante también darme cuenta del límite que yo me tengo que poner a mí mismo. ¿Hasta dónde puedo y hasta dónde no? ¿Dónde estoy entrando en mi zona de sobrecarga? Tengo que poner algún límite también en tema trabajo, porque si no me sobrecargo y después eso recae en mis hijos. Hoy es un entrenamiento forzado y acelerado para todos. Así que aquí también, ¿cuáles son los límites hacia mi persona que necesito tener y respetar para poder poner límites con otros? Por supuesto que esto que decís es súper importante. ¿Qué consejo, tip sencillo podrías enviarnos para eso de encontrar un poco la autorregulación al momento de las reacciones, del trato? Recién hablabas de cómo a veces la situación lleva a que se empiece a generar maltrato en el hogar, al poner los límites en los niños, ni hablar de situaciones extremas que se han vivido y la violencia de género que están enfrentando muchas mujeres hasta ahora en sus hogares, encerradas en una situación de convivencia bien delicada. Pero por lo menos como adultos, ¿qué podemos hacer como primer paso para decir, bueno, siento que estoy un poco desequilibrado, me calmo y continúo tratando de hacer las cosas bien? Ok, todo eso que tú decís requiere entrenamiento. No es tan fácil decir me calmo y listo, pero sí quizás me puedo preguntar. La primera herramienta es preguntar, ¿yo puedo solo con esto o no? Si no puedo solo, ¿a quién podría pedir ayuda? ¿A quién podría recurrir? ¿Con quién podría conversar para ordenarme un poco las ideas con alguien si no puedo hacerlo solo? Aunque sea telefónicamente, ¿con quién puedo conversar? Si puedo hacer solo las preguntas que necesito hacerme, la primera es, ¿a qué me está desafiando esta situación? ¿A que yo desarrolle qué cosa dentro de mí? ¿Y cómo lo puedo empezar a hacer? ¿Cuál es la forma más fácil para que yo, por ejemplo, tenga paciencia y esté en paz? ¿Qué estoy necesitando yo? Como cuando viajamos en el avión, primero nos ponemos la mascarilla a nosotros y después se la damos a nuestros hijos. Ahora es momento de hacer eso mismo. Claro, para poderlo transmitir. Y además a las situaciones, bueno, Nicolás, la importancia de la violencia doméstica, ¿no? Que esto no contribuye y para nada. Pero ante otras situaciones, lo que decía Juan Miguel recién es, bueno, aquellos que están en la cuarentena, que están todas las familias sin trabajar, que pueden tener el tiempo de ayudar a estudiar a través de las diferentes plataformas, también a sus hijos, de generar todo esto que estábamos conversando. Aquellos que además la computadora la comparten con sus hijos porque también al mismo tiempo tienen que estar trabajando los adultos y quizás hay más de un adulto trabajando y más de un niño tratando de utilizar. Y por otro lado, algunos que somos los que tenemos la rutina intacta porque tenemos que seguir viniendo a los distintos trabajos y además llegar a casa con toda la rutina de la casa también que implica la limpieza y la cantidad de cosas que hace uno en la casa. Y además que tenemos niños para ellos en esta especie de vacaciones, que hay que explicarles que no son vacaciones, que entienden que no pueden salir, pero que también se aburren. Yo creo que con todo esto es una situación límite y las situaciones límites muchas veces invocan recursos que nosotros no pensábamos tener. En este punto, la reflexión de a dónde me está llevando esta situación, a qué tipo de situación límite, recordarme quizás otras situaciones límites en mi vida y de dónde yo saqué recursos y sacarlo, extraerlo desde ahí. La situación nos está invocando a que hagamos eso y muchas veces en situaciones límites se ve esto en los equipos y en las personas, cómo hay recursos que se extraen desde donde no tenían. Tal cual. Imagela, estás dando diversas recomendaciones a través de internet, ¿de qué manera se te puede contactar? Sí, claro. Mira, tenemos un webinario colgado en relación a esto que tiene que ver con quién querés ser en tiempos de incertidumbre. Y este jueves a las 17 también un webinario gratuito a través de Trascender en relación a las conversaciones, a la comunicación o esa acción en común que hoy nos va a hacer diferente el camino si es más eficiente. Conversar y saber cómo hacerlo en estos tiempos es vital. Muy bien, Magela Pardo, muchísimas gracias. Y bueno, seguiremos en contacto y a las órdenes también. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada. Qué impresionante la cantidad de gente que está dando sus servicios solidarios y co...